La vacuna para los Juegos Olímpicos de Tokio no será obligatoria en los atletas. Tamayo Murakawa, ministra de Deportes de Japón, afirmó que la vacuna contra COVID-19 no será obligatoria a pesar de la incertidumbre de la realización de los Juegos Olímpicos. La responsable aseguró que no es obligatorio vacunarse ya que optarán por las medidas adecuadas para que los Juegos se desarrollen con absoluta seguridad para los atletas que participen en la justa. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 destacaron que sus guías anti-COVID esbozadas en la primera visión de sus guías para los participantes se han mostrado muy completas y podrán combatir la pandemia contra COVID-19. Asimismo, la hoy presidenta del Comité Organizador de Tokio 2021, Sheiku Hashimoto, mencionó que quiere que el público japonés y extranjero se sienta en los Juegos Olímpicos completamente seguros.